Pues en fútbol, maroncesto, badminton, un poco de todo. Estamos haciendo una división de estrellas. Me gusta competir contabilidad, contabilidad y contatxatxe batial. Pero la verdad que un esito y yo creo que un esito también está en que la gente que pase paseando también lo vea, socialmente interesante. Eso oso garrantzitza, o sea, azkotan, esgaitu usted guk kirolari moduan ikusten. Esateko guk adibidez orain, badugu ibili elkartean adibidez, Pablo, Espainiako txapelduna dela eskalatzen. Beran putatua da, Espainiako txapelduna da. Tardun beti ikusten gaitu usted, ezin du moduan. Eta du da demostrazio bat besterik ez. Eta hu, joku moduan, patxanga moduan edo. Benetan badugu jendeak competitzen, badugu estatu maian competitzen, eta ikirolariak dira, baina maizkulak ingaiera. Buen, pues aquí lo que hemos intentado es sacar a la calle las actividades que preparamos en diferentes asociaciones como Aspace, por ejemplo, para visibilizarlas y que todo aquel que se quiera animar, pues sepa que tiene deportes accesibles y que puede acceder a ellos. Y todos por iguales, nadie es diferente, nadie a ver quién gana a Inkbird y a ir a pasar el rato. Y eso os agradece. Ellos son felices, son felices entre ellos, pero son sobre todo felices si verdaderamente se les considera como los demás. La famosa inclusión que hablamos siempre, de que hagan deporte con los demás, sin discapacidad, trabajen como los demás, sin discapacidad, pues verdaderamente se sienten integrados, se sienten porque también es verdad que a veces se han sentido verdaderamente un poco desplazados, pero ahora yo creo que cada vez se sienten más incluidos. Se busca con estas jornadas, por un lado, visibilizar el deporte adaptado, también se busca que puedan convivir y que puedan participar todas las personas en estas actividades y además que también se vea que el ejercicio físico, que el deporte, es un elemento saludable, un elemento positivo para las personas con diversidad funcional y por eso queríamos impulsar ese programa de actividades accesibles para que también con las asociaciones principalmente pudiésemos realizar diferentes actividades. Es el dar oportunidades para relacionarse socialmente, para encontrar un sitio en la sociedad normalizado con el resto de las personas, como hacemos la práctica de actividad física en general. Parece que no existimos la persona con discapacidad cada vez, eso sí que es verdad, ha evolucionado y ha mejorado, pero todavía aún le falta un punto de verdaderamente decir que la persona con discapacidad hay que incluirla y el deporte es una manera genial para hacerlo. No estamos habituados y muchas veces no ejercemos esa empatía de ponernos en el lugar de las otras personas y eso es importante también, mediante estas actividades también podemos trabajar esa empatía y ese conocimiento de cómo su día a día, cómo se desenvuelven, qué actividades hacen, cómo hacen. Bueno, yo creo que es el momento para poder estar en la misma situación y poder jugar o competir en un deporte y así también socializarnos con las personas. ¿Dónde quería llevar? En el mayor número de participantes, en el mayor número de mujeres también participando, que haya un tejido juvenil importante porque al final todos nos hacemos un poquito mayores y al final tiene que haber una transición y una evolución. Yo creo que el secreto está en la juventud y los que han conseguido exitos ya un poquito actualmente, pues que sean el referente de los que puedan venir después. Conscientia es joe contuada, eta batez ere, nik beteos atentuamente, ariketa ozon bat izango litzateke, hemen begira dauden jende guztiai, gurpilu nolki batean esertzea, edo begiak estaltzea, edo belarriak estaltzea, etala, mugisa ite. Siempre que podamos hacer actividades inclusivas que podamos compartir de diferentes personas, mejor, tanto desde el punto de vista de perspectiva de género, como también de las características de cada persona. Eso es lo ideal, que las actividades deportivas o fisico-deportivas sean inclusivas. A veces que trabajen en una empresa normalizada, que hagan deporte con personas sin discapacidad, que tengan una cuadrilla sin discapacidad, pues es muy difícil, pero poco a poco intentamos que se consiga. Y el deporte es una cosa que verdaderamente lo impulsa. Pero es que el participar en la sociedad en general, en cualquier actividad que se proponga, es que es una maravilla. Ese es el fin de todas las actividades que hacemos, el estar en la sociedad, participar en igualdad y disfrutar, que es el objetivo principal de todos. ¡Gracias!